¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo, Trebo! Ya está listo el desayuno El desayuno Levido por la Cumpleañera Vamos a empezar a abrir Los regalos Wow 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 Exacto Exacto Eso fue lo que pensamos Que belleza Que linda Esta Ya me la dieron en el desayuno Trae cosas importantes Que yo en Venezuela Parecía difícil comprarlo Pero Yo después te lo muestro Wow De marca Codo de marca Venimos a este Los lentes míos Este es un libro Encyclopedia de fermentación Fermentation Fermenting Fermenting Encyclopedia de fermentación Fermenting Esto es un libro Una enciclopedia En inglés El idioma Ahí está El kimchi El kimchi Ajá Soy fanática de los productos Probióticos y de la fermentación Porque estoy consciente Porque estoy consciente De que lo Anteriormente era Soy lo que como No es Soy lo que quiero Mis alimentos no son digeribles Por mi organismo Buenísimo Ahí hay algo más En la bolsa Estuvo a mirar Ah una Una Ajá Es una La tarjeta Ajá Mire Dice aquí Papi 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 Para María Magdalena García de Raldón Capacho Flores Sánchez Moreno De la Pepa y Limón Le faltaron apellidos Porque Yo con juego Me he aprendido Los apellidos de mis padres Ajá Ajá Como un juego Me aprendía los apellidos De mis padres Y se los trataba A mis niños De que Se lo aprendieran Aquí le faltaron Apellidos Muy normalito Mi apellido Pero es un orgullo Para mi Entonces De la Pepa y Limón Si es un apellido Que inventé yo Para hacerlo gracioso De mi hijo Manuel Rafael Rendón García Morles Calle Toro Está inventando su apellido Ay Bueno Este Te amo Mamá Te amo Como mi madre Esa mujer maravillosa Que ha hecho más Por mi Que ninguna otra persona En el mundo Muy lindo Lo llevo en mi corazón Y en mi alma Gracias mi corazón Por ese lado ya Te amo Como mi amiga Esa persona Que me entiende Que se toma el tiempo De escucharme Y que de verdad Le importa como me va Que lindo Te amo Porque me viste Una infancia feliz Y hoy soy Un adulto agradecido Algo Alguien que siempre Te amará Feliz cumpleaños Tu hijo Manuel Rafael Rendón García Rendón García Que bonito Papá Para que uno se quiere Ya que si se quiere Mi papá Papá ¿Qué quiere decir papi? Un vestidito Un vestidito Bueno Adiós Adiós Muchas gracias papá Bueno Tengo trabajo Con la enciclopedia De la fermentación Es algo que invito A ustedes también A descubrirlo Vamos a este Trevor mire otro Ajá Miren Sáquenlo todo Soy amante del café Vamos a ver esto Del café ¿Qué es esto? Vamos a ver Este es un café italiano De Stard De Stard Pero es en grano Ah en grano Ya se que es Entero Ajá Lo que Rafa y yo queríamos Ay Rafa Ajá Ajá Miren Entonces ahora A comprar el café en grano La maquinita de moler el café Solamente el café Ay papá Esto si lo queríamos su papá y yo Miren Miren Qué lindo el molino Miren Eléctrico Wow Ahora a comprar el café en pepa Lo llamamos nosotros allá en pipa Puro café Y aquí vamos entonces nosotros a consumir el café, café, café Sin granos de otra especie Cuando yo quiero un café combinado con otro grano Lo hago yo Y yo sé que lo que estoy consumiendo Pero aquí vamos a consumir Tengo granos de café A ver Wow Me gusta y me fascina No tomo mucho café durante el día Sino el de la mañana es primordial Y en la tardecita de vez en cuando Me pongo así de fanático el café a toda hora Miren este tan bello Wow Dorao 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 Este es lindo Chocolate Una colección de chocolate Tinos de De Béjica Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ajá 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 por ahí Cuadrimos, cuadrimos A ver Los tipos de chocolate Que trae la caja Ajá Especifican qué tipos Con qué rellenos Wow Wow Qué rico Wow Y aquí está Para detectarlo Más tardecito Ahorita lo abrimos lo más tardecito Después de la tarde Ajá Miren este regalo Wow Este está hermoso Es bueno, todos están hermosos Pero Con un lazo especial Mire Trevor Mire como abro el lazo Trevor Mire como abro el lazo Miren como abro el lazo Miren el favor Gracias Dapito Le es muy ordenado Ajá Este Este hay que romper conmigo Ajá Esta no me la puedo llevar Así que la vamos a consumir aquí Ajá Muchas maletas Muchas maletas Estas son Snack con miel Crunch Crunch Estas son divinas Yo no sé cómo me voy a comer todas estas Chocolates De distintas calibres Uy papá, esto sí está lindo, divino Mire Fabiana Chocolates también Ay María Antonieta No puedo darle Tengo una sobrina política que le facilita Los chocolates Mírenlos nada más María Mírenlos nada más Mírenlos nada más No, mira, yo lo llevo Ajá Ajá Miren, un brownie De chocolate Ajá Todo de chocolate Todo, todo, todo Todo ¿Este qué será? Ajá Humus Uy, me fascina el humus En la casa voy a llegarlo a preparar Ya lo he preparado Pero ahorita llevo otras ideas para Preparar el humus Uy, divino, divino, divino El humus es una crema con garbazos Y aceituna y todo lo que uno le puede agregar Estas son... Ay, caramelos salados Sí Ay, guau, miren Y estos son té Ay, té de Inglaterra También soy fanática de los té Sí, yo soy fanática de muchas cosas Gracias a Dios Todo, gracias a Dios Todo, todo Este, caramelo salteado, galletitas También este, con sal Saladito Estas sí son dulces que son tartaletas con mermelada ¿Verdad? Miren, ajá Ay, María Antonieta Ay, mi divina Georgina y mi divina Maidal Mira, mi hija y mi nieta Que también son amantes de los dulces Todos nosotros, Fabiana, Moreno Rafael Pero ellos que están allá Se les hace el agua a la boca Galletitas saladas Mira, ajá Galletitas saladas Y esto es con cheddar Con queso cheddar Este, muchachas Cuando nos vamos a encontrar en alguna parte Cuñadas Cuando nos vamos a encontrar en alguna parte Que llevo mis cositas Tengo una cesta demasiado grande Y a veces me decían Esta va a ser importante Para encontrarnos Y llevar cositas Para comer Que bella Gracias, mi Fabiana A la mano Rafael Fabiana Está pendiente del todo De los detallitos Me escogen mis maquillajes Me ayuda también con los vestidos Y en este Este ya me lo habían visto Quizás No sé si ya me lo habían visto Con estos zapatos no los uso Pero cuando estamos en tiempos de coronavirus Me los puse cómodos Qué lindo Miren Guau Otro regano más Magdalena rendó El rendón ¿De quién? Ah, es verdad No colocaron No colocaron No colocaron No Ah, aquí atrás Ya va Muy bien Muy bien Esperamos Que tu cumpleaños Este lleno Con sonrisa Amor Y alegría De Jessica De Jessica Nosotros celebramos Esperamos celebrar en persona pronto Feliz cumpleaños Magdalena Con amor Jessica y Víctor Ay, qué lindo Ay, muchos cariños Muchos cariños Muchos cariños para ustedes también Muy agradecidas Muy agradecidas por este regalo Jessica y Víctor Junior Muchos cariños Bueno, vamos a almorzar ahora Ajá El menú de hoy es Pulverosa de pollo Arroz Ensalada César Ay, qué lindo A comer Y jugo de limón, por supuesto Cumpleaños Feliz 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 podría hazardar la Yoshi Ay, la solita ya también, como yo. Aquí también estoy yo solito. ¿Qué pasó, el cortón? Ay, no. ¡Salud! ¡Salud, muchachas! Vamos a buscarla. Me traen mi pedacito, ¿no? Bueno, cuando usted cumple años, nos llaman también. Está bueno. Está bueno. ¡Qué rico se ve esto! ¡Mire, hoy he comido muchísimo! ¡Hoy he comido! Esa es la torta virtual. ¡Mire, este es un poquecito! Sí, es el cumpleaños de la nena de anoche. El bocado, el primer bocado, ¿no? A probar la torta. ¡Felicidades! ¡Gracias, mil gracias a ustedes! ¡No, Mateo! Se fueron. ¡Tevo! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ahora tenemos que tomarnos una selfie con el Zoom! ¡No, Mateo! ¡No la mostró? ¡Divina, divina! ¡Y mira, está rica! ¡Está con mi hermana, divina! ¡Viva! ¡Va acá! ¡Vamos a ir para el parque ahorita! ¡¿Cómo están ustedes?! No se han peinado No se han peinado No se han peinado Tengo metido en una casa Ay, mira, ahí están todos Ay, Angelito Georgina No les veo Cumpleaños 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 Feliz Que Dios te dé Salud Que Dios te dé Que te guarde Para siempre Amén Que te guarde Para siempre Está el internet Huertoleña En todo el mundo No sirve para nada Está más lento Que Mazamorra Bueno Espero que disfruten Mi cumpleaños Así como yo lo disfruté Bye 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 B Bye 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 Gracias por ver el video.